Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El Parlamento Europeo aprobará este jueves una nueva resolución en contra del gobierno de Rosario Murillo y Daniel Ortega. Una nueva resolución sobre la situación política en Nicaragua después de que el régimen de Ortega emprendiera una nueva cruzada contra la Iglesia Católica y en especial contra los opositores nicaragüenses a quienes desterró, desnacionalizó y confiscó sus bienes, es lo que aprobará este jueves el Parlamento Europeo. La resolución que discutirán y aprobarán los congresistas europeos analiza el deterioro democrático de Nicaragua sobre todo las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la falta de libertades fundamentales, la anulación de seguridad jurídica y sobre todo la ruptura del Estado de Derecho en el país. Por un posible atentado en su contra, sería la razón por la cual Daniel Ortega no viaja a China, según analistas. Analistas políticos nicaragüenses analizaron los viajes que los presidentes de El Salvador y Honduras realizaron a China tras abrir relaciones diplomáticas, caso que no ocurrió con Daniel Ortega, quien a más de un año de romper relaciones con Taiwán para abrirlas con el gigantesco asiático no ha viajado a ese país. Los opositores Luis Fleis y Alexa Zamora señalan que Ortega no ha viajado a China por temor a salir de Nicaragua y que probablemente no ha sido invitado a visitar ese país porque tardó muchos años en romper relaciones con Taiwán. ¿Cuál sería el peligro que implica la visita del presidente iraní a Nicaragua? En el siguiente reporte les explicamos. Este martes aterrizó en Nicaragua Ebrahim Raisi, presidente de Irán y aliado especial de Daniel Ortega, cuyo gobierno a través de Rosario Murillo anunció la llegada de Raisi como si se tratara de un rey o un dios. Lo que para el régimen es motivo de alegría para Nicaragua podría significar todo lo contrario, pues el régimen iraní es considerado por Estados Unidos como un peligro para la seguridad global. Además, se trata de la reunión de dos dictaduras que ha dejado muy poco beneficio a Nicaragua, ya que a mediados del 2022 Ortega prometió la construcción de un tren en el Pacífico luego de una reunión entre el viceministro de Industria y Comercio iraní, lo cual sigue en veremos. Asimismo, Irán fue uno de los pocos países del mundo que reconocieron el nuevo periodo de los estadounidistas en el 2021, luego de encarcelar a todos los candidatos serios de la oposición. Y para colmo, otro peligro que implica esta visita es que The New York Times reveló que el ejército de Nicaragua había sostenido reuniones en febrero con los iraníes para evaluar la posibilidad de cooperación militar y combatir la influencia estadounidense en América Latina. Más del 60 por ciento de los nicaragüenses considera que Daniel Ortega lleva al país al rumbo equivocado, confirma encuesta de la CID Gallup. Desde el 2018, Daniel Ortega experimenta una caída libre en popularidad. El 62 por ciento opina que el país, bajo su mandato, va por el camino equivocado, según reveló la reciente encuesta del CID Gallup. Es el tercer año consecutivo que, en estudio de opinión de la firma costarricense, arroja resultados negativos para el líder rojinegro, señalado de instaurar un régimen autoritario en el país. La falta de empleo es el principal problema de las familias en Nicaragua para el 28 por ciento de sus ciudadanos, seguido del alto costo de la vida con un 25 por ciento. Estados Unidos dio a conocer que se va a extender el TPS para nicaragüenses. La ampliación del beneficio de estatus de protección temporal no solo beneficiará a miles de inmigrantes de Nicaragua, sino a hermanos de El Salvador, Honduras y Nepal. El Departamento de Seguridad Nacional informó en un comunicado que la extensión del TPS es por un plazo de 18 meses que va desde el 6 de enero del 2024 hasta el 5 de julio del 2025. Los nicaragüenses reciben el beneficio del TPS desde 1999, luego del paso del poderoso huracán Mitch, el cual dejó graves daños a la infraestructura de Centroamérica y cientos de víctimas. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al segmento de información deportiva en Darío Noticias. Arranco con la frustrante y dolorosa noticia que Nicaragua ha sido expulsada de Copa Oro por violar el reglamento de naturalizados. La CONCACAF ayer le informó a la Federación de Fútbol que Nicaragua no participará en este torneo. Se tenía el sueño, se estaba previsto jugar en la Florida, en San Luis y el último partido en Charlotte contra el poderoso conjunto de Estados Unidos. Este era el mundial para nosotros, el máximo torneo en el que puede competir la azul y blanco, pero fallando la Federación, colocando a un jugador ineligible como es el uruguayo Richard Rodríguez, le aplicaron el reglamento y de esta manera no habrá Copa Oro. Y además desciende Nicaragua a Liga B, no estará en la Liga A. ¿Qué pasa? Los federados son los principales responsables, violan un reglamento que era prácticamente claro, que dice que un jugador solo puede militar con el equipo como ciudadano cuando se tiene tres condiciones. La primera, haber nacido en ese país. La segunda, tener uno de sus padres de ese país. Y la última, haber vivido al menos cinco años de manera ininterrumpida en el país al cual está representando. Y Rodríguez ha vivido en Nicaragua, pero por momentos, por etapas y no de manera corrida. Estaban pescando a la selección. Ya había una investigación, y ahora es Trinidad y Tobago el que reemplaza a Nicaragua. Y los responsables, los federados, los que dirigen la Liga de Fútbol en Nicaragua, quienes mandan como Fidel Moreno, porque lamentablemente nuestro fútbol, nuestro deporte, se ha convertido en una especie de plataforma política. Y ahí en Nicaragua se nacionalizan los jugadores, y esto pasa en casi todos los deportes, sin llenar los requisitos. Por ejemplo, con Rodríguez, hoy se ha conocido que llegó en el 2018 a jugar con Estelí. Y en el contrato decía que también iba a militar con la selección de fútbol, obviando los reglamentos, o desconociéndolos, o importándoles poco. Y ahora es la federación y los directivos los que tienen que responder. En otro país, ellos ya estarían siendo o expulsados u obligados a renunciar. Pero en Nicaragua no va a pasar eso. Ayer la federación sacó un comunicado donde informan la comunicación que recibieron de la CONCACAF y dicen que van a apelar. No hay apelación que vaya a funcionar porque el reglamento es prácticamente claro. ¿Qué por qué hasta ahora, después de ocho partidos y varios minutos de Rodríguez con la selección? Pues bien, parece que la CONCACAF tampoco conocía el tema. Y se guiaron por un artículo periodístico para darle seguimiento a la selección. Hace varias semanas, Rodríguez fue dado de baja y él dijo que no volvía a la selección. Desde ese momento era claro que también conocían que estaban violando el reglamento. Es frustrante, es doloroso, se juega con la afición de Nicaragua. Se había hecho una gran inversión. Nicaragua ya había recibido 250 mil dólares, que es el premio por participar, por clasificar en Copa Oro. De ese dinero, una parte iba a ser repartido entre los jugadores. Pero además, ya se habían comprado los derechos de televisión, ya se habían dado a hacer camisetas que tenían un valor superior a los 40 dólares. O sea, que es una inversión bastante grande. Toma en cuenta la pobreza que hay en nuestro país. Ahora, ¿quién va a responder? No creemos que vaya a funcionar ningún reclamo porque en Nicaragua las cosas se mueven en el aspecto político. Y ahí hay varios elementos que juegan en las dos canchas. En primer lugar, en el deporte, como es el fútbol. Y en segundo, en la política, por lo tanto, no va a ocurrir nada. Por los nacionalizados de manera express, para fortalecer equipos como Esteli, es que se falla en esto. Y hasta el momento, el presidente de la federación y los otros miembros no han querido dar la cara, únicamente pusieron un comunicado ahí en las redes sociales y no va a pasar, no va a pasar a más. Esto es el mayor descalabro, la mayor equivocación en la historia de nuestro deporte. Y con el fútbol ya es la segunda vez que ocurre. Recordemos, vinieron a Copa Oro en 2009 y hubo señalamientos de partidos arreglados, de que jugadores de Nicaragua vendieron encuentros. Y desde ese momento, varios jugadores salieron del equipo señalados y ahora resulta que la federación se equivoca violando este reglamento. Es lamentable, hay frustración. Hay muchos aficionados que iban a venir a Estados Unidos. Ya tenían boletos aéreos comprados, ya habían reservado en hoteles y ya estaba listo un grupo de aficionados bastante. Era una cantidad bastante fuerte, de acuerdo a lo que estamos leyendo en las redes sociales que iban a acompañar a la azul y blanco. Rápidamente, en otros deportes, el Denver se coronó contra el Heat en la NBA. Primer título de baloncesto que logran en casi 50 años. Éramos Ramírez, ya tiene equipo, está en la categoría triple A con el equipo de Tampa, en donde jugó tres años de manera consecutiva, antes de salir a otras franquicias. En el béisbol nacional, Darwin Sevilla llegó a mil hits. Y en otro hecho importante que se da es Novak Djokovic, que consiguió ganar Roland Garros. Y de esta manera es el tenista más laureado con la mayor cantidad de premios en la historia del tenis. Y ya se discute que si es el mejor jugador que ha tenido este deporte. Así culmino las informaciones deportivas. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDario-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDarioNIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.